Amigos, si quieren conocer las mejores noticias y el minuto a minuto de cada partido, no se olviden de descargar OneFootball, es la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de Android y iOS, es completamente gratuita. ¿Qué onda banda? Hoy les vamos a dar un Top 5 de los partidos más importantes entre el América y los pingüinos. ¿Por qué esta rivalidad es tan importante? Tan solo porque hay tres finales de liga en toda la historia. Y nos tenemos que remontar décadas muy atrás para hablar del número 5. Final de la 71-72, partido único en la cancha del Estadio Azteca. Ellos justamente acababan de salir de su vetusto y viejo estadio 10 de diciembre allá en Hidalgo, del cual se avergüenzan toda la vida porque saben que tienen un estadio pero no lo quieren utilizar. Recordemos que la época de los 70s fue la mejor época para ellos y decidieron venirse a la Ciudad de México a jugar en el Estadio Azteca. La final se jugó ahí y desgraciadamente en ese partido nos aplastaron, nos humillaron 4 goles a 1. Solamente Borja pudo anotar un solo gol. Más adelante nos encontraríamos otra vez las caras, pero ahora en la final del 88-89. En nuestra década, la década en la que fuimos exitosos y donde sacamos más títulos. Sin lugar a dudas partidos complicados y trepidantes. El primer partido, el América jugando como visitante, con goles de Antonio Carlos Santos, Zague y para que la cuña apriete, de Hermosillo. Terminó un partido 3-2 para que después en la final de vuelta de nueva cuenta en el Estadio Azteca, la dosis la repetiría Zague y Hermosillo para así terminar el partido con un global muy amplio. Cuando el árbitro sirve el final, el América campeón de la temporada 88-89. Seguimos avanzando en las décadas y ahora nos vamos hasta el 2005. En la semifinal del clausura 2005, el partido de ida se jugó en la cancha del Estadio Azteca, donde Cuauhtémoc Blanco y el Piojo López se lucieron haciendo grandes anotaciones. El partido terminó 3-1. Se esperaba que el partido de vuelta en el Estadio Azul fuera igual de vibrante, ya que terminó de igual forma 3-1 a favor del América para un global de 6-2. A la postre nosotros saldríamos campeones contra Tecos, donde estaba Corona. En el número 2 se encuentra el partido de Liga de la apertura 2016, el torneo del Centenario del América, donde dirigidos por Nacho Ambriz no mostraba un gran juego el equipo. Empezamos el partido muy mal y al medio tiempo íbamos perdiendo 3 goles por cero. Regresando del descanso, Osvaldito Martínez lanzó una arenga al equipo diciendo les metemos uno y se cagan y así fue. Les metieron un gol y pudimos remontar. 4 goles a 3 de visita en cancha del Estadio Azul, una de las mejores remontadas del Club América. Y en primerísimo lugar, y como debería de ser, la final del 2013. Vamos a olvidar ese partido de ida y ese partido de vuelta donde empezamos perdiendo en cancha del Estadio Azul, una noche lluviosa. Para el partido de vuelta teníamos las esperanzas de poder remontar, pero la vida nos tenía una de esas bromas malas que suele hacer. Empezamos perdiendo con un jugador expulsado también. 90 minutos catastróficos, difíciles, pero llegaron los últimos minutos después del 90, donde Aquivaldo Mosqueda con un cabezazo logra acortar la distancia. Para los que ya se iban era el gol de la honra, para los que nos quedábamos ahí faltaba lo mejor. Después vino el tiro de esquina donde Moisés, más que con técnica, con gloria, anotó el gol del empate y nos mandaba a los tiempos extras y a los penales. ¡Gol! Donde al final, la Jun anotó el penal del gane. Cómo no recordarlo, ahí estuvimos y lo sufrimos con mucha intensidad. Y amigos, no se despeguen del canal, se viene mucho contenido alrededor de este partido. Si les gustó el video, denle like, compartan y suscríbanse. ¡Gol! 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 ¡Gol!